Lunes, a una semana de la nueva generación, pero lo mejor es que inspiran. Y arrancamos la información con la noticia que nadie quería escuchar una vez más, Cyberpunk 2077 fue retrasado. ¿Cómo? ¡Pero si era gol! Por medio de uno de esos temidos comunicados de fondo amarillo, CD Projekt Red informó que necesitan 21 días más para pulir su RPG y que cumpla con los altos estándares que tienen. Por eso tomaron la difícil decisión de retrasarlo, por lo que ahora saldrá hasta el 10 de diciembre. Tristemente, un sector de la comunidad no pudo tomar esta noticia como adultos funcionales, lo que pasa es que varios decidieron portarse como niños en contra de los empleados de CD Projekt Red, llegando incluso a las amenazas de muerte. Así lo denunció un diseñador de gameplay de Cyberpunk 2077, que reconoció que los fans pueden estar enojados, pero les pidió que recuerden que los desarrolladores también son humanos. Sin embargo, el verdadero escándalo de la semana fue protagonizado por Sony México. En su tienda online, la compañía ofrece un PlayStation 5 así como varios juegos y accesorios con 30% de descuento. Es decir, podrías llevarte la flamante consola Next Gen por menos de 10 mil pesos. Al final resultó que esta no era la oferta del año, sino solo un error de una pobre alma dentro de Sony México. Por eso se cancelaron las órdenes e hicieron reembolsos a los que aprovecharon el bug. La comunidad no se quedó con los brazos cruzados y se organizan para presentar quejas ante instancias que protegen los derechos de los consumidores. Los que no quedaron con una horda de clientes enojados fueron los chicos de Microsoft. La semana pasada comenzó la preventa de Xbox Series X y Xbox Series S en México, donde después de un rato presionar F5 como locos y haber cientos de perritos en Amazon, la comunidad por fin pudo apartar la consola. La gran ganadora fue la Xbox Series X, consola que se agotó en tan solo unos minutos. ¡Felicidades, Xbox! Se nota que el público de México es siempre fiel. En caso de que todavía no hayas apartado tu Xbox, te recordamos que nuestro Discord, el buen Ofertanos, te avisará cuando haya más unidades disponibles. Link en la descripción. El meme se hizo realidad y puede ser tuyo. Microsoft hizo otro refrigerador con forma de Xbox Series X y lo está regalando. Para que sea todo tuyo, solo debes ser mayor de edad, vivir en una región con soporte de Xbox Live y compartir un tuit. Muy grande para tu cuarto, no te preocupes, dentro de poco podrán comenzar a vender mini refrigeradores de Xbox Series X. Lo que pasa es que Aaron Greenberg hizo una encuesta para medir el interés por este singular electrodoméstico. La respuesta de la comunidad no pudo ser mejor, y es que hay quienes ya avientan dinero a su monitor por uno. Ojalá se haga realidad. Para papachar a la comunidad de México y Latinoamérica en este Día de Muertos, Niantic y Activision prepararon sorpresas en sus juegos estrella. En el caso de Call of Duty, jugadores de Warzone Mother Warfare ya pueden comprar el paquete Día de Muertos que incluye aspectos inspirados en esta fecha. Por su parte, Pokémon GO tendrá un evento especial con criaturas y objetos que representan diferentes elementos de esta celebración. ¡Gracias por este gesto tan bonito! ¡Es hora de que cambies tu quiniela! The Game Awards 2020, la próxima edición de la entrega de premios de Gear of Kigly se celebra el 10 de diciembre. Ahí se dará el codiciado premio Game of the Year, el cual este año no podrá pasar por las manos de CD Projekt Red. Los organizadores confirmaron que tras su último retraso, Cyberpunk 2077 se quedó fuera de la contendencia, sufriendo así el mismo destino que Star Wars Jedi Fallen Order y Super Smash Bros. Ultimate. De este modo será en The Game Awards 2021 cuando Cyberpunk 2077 tenga la oportunidad de llevarse el goti hasta el próximo año, vaquero futurista. ¡Atención, fanáticos de las monas chinas! Fuentes confiables aseguran que Sony está a punto de cerrar un trato para comprar Crunchyroll. Se habla sobre un acuerdo que superaría los 957 millones de dólares y convertiría a Sony en dueño de dos de los servicios de streaming de anime más importantes del planeta. Lástima que seguramente van a querer recuperar esa millonaria cifra y no incluirán el servicio de Crunchyroll en PlayStation Plus, ¿verdad? Nintendo no se olvida de nosotros y de la nada a Ventú, Nintendo Direct a media semana. Ahí anunció que las primeras dos entregas de No More Heroes ya están disponibles en Switch. También reveló un demo de Hyrule Warriors Age of Calamity. Le puso fecha Bravely Default 2, que llegará el 26 de febrero. Y no todo ha sido miel sobre hojuelas en el paraíso de Xbox. Resulta que Halo Infinite volvió a quedarse sin director creativo. Una investigación de Jason Schreier reveló que Chris Lee, quien desde hace dos años llevaba las riendas del proyecto, la abandonó. En su lugar quedará Joe Staten, veterano de Halo, que desde hace unos meses está trabajando para 343 Industries. Esperemos que sea lo mejor y que le hagan justicia a nuestro querido Craig. Esta no fue la única decisión creativa que causó controversia de la semana pasada. Lo que sucede es que el director de Demon's Souls le dijo en exclusiva a Level Up que este remake no cuenta con Ray Tracing. Pero quédate tranquilo, asegura que lo hicieron ya que creen que no lo necesitan y que su solución de iluminación es suficiente. Además, nos dejó claro que si quisieran, lo hubieran podido implementar, ya que el PlayStation 5 es completamente capaz de hacerlo. Como sea, el juego luce increíble y ya morimos por tenerlo. El juego que sí tuvo verdaderos problemas fue Watch Dogs Legion. En otro inmenso fail por parte de Ubisoft, el juego presenta un bug que congelaba tu consola y hacía que aparecieran advertencias de sobrecalentamiento. ¡Ay, Ubisoft, nunca aprendes! Y de último momento, la tarde del 2 de noviembre, la industria de los videojuegos en México recibió una triste noticia. Oscar Yacer Noriega, Akira, fundador de Atomix y Pilar del Medio en México, falleció a causa del coronavirus. Todo el equipo de Level Up le deseamos paz en su descanso final y reconocemos su enorme impacto en la industria de gaming en México. Descansa en paz, Akira. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!